Mientras las ciudades en México están reanudando su movilidad, se están tomando medidas para hacerlas más segura, más saludable, más sustentable, más sostenible. Un ejemplo de ellos es esta ciclovía temporal sobre insurgentes que vamos a probar. Ahorita estoy en Doctor Galvez, vamos a rodar hasta Álvaro Obregón y a ver qué tal nos vemos. Más o menos de 20 minutos y ya estamos en La Roma, en Álvaro Obregón. Vamos más rápido que el Metrobús, más o menos al mismo paso que los coches. Y la verdad hay poco tráfico, no podemos decir que la ciclovía está quitando espacio a los coches. Hay espacio suficiente para todos, los invito a que se animen a andar en bici. Lo pueden hacer sin prisas, algún domingo, con amigos que tengan más experiencia. Y con esto va a haber menos gente en transporte público, menos autos en las calles, menos contaminación. Su salud va a mejorar, es más riesgoso tener un estilo de vida sedentario. Aumentan las posibilidades de morir por alguna enfermedad derivada de obesidad, sobrepeso, hipertensión y demás. Y también es más riesgoso andar en moto con automóvil que en bici. Es más probable morir en un accidente en un automóvil que en una bicicleta. Mientras más infraestructura se construya para bicis, pues va a ser más seguro. Y mientras más ciclistas hayas, pues se va a motivar que haya todavía más infraestructura. Y hay muchas otras medidas que se pueden tomar para ir mejorando la movilidad, aprovechando la nueva normalidad. Una de ellas es simplemente que la gente no se desplace tanto, hemos estado trabajando y estudiando a distancia. Si lo podemos continuar haciendo, pues se va a reducir la demanda de movilidad. Y también si tenemos horarios flexibles, pues no va a haber tantas horas pico. Y esto de nuevo va a ayudar al transporte público a que haya menos autos en las calles. Y si podemos andar en bici y caminar, pues vamos a ayudar a todos los demás. No vamos a contaminar, vamos a ocupar menos espacio en transporte público. No vamos a hacer un coche más en el tráfico. Entonces, la bicicleta, caminar no es para todos. Hay gente que necesita recorrer grandes distancias. Pero si ustedes no pueden andar en bici y ven a un ciclista, alégrense porque somos un auto menos, una persona menos en transporte público. Y al mismo tiempo estamos reduciendo la posibilidad de contagio de COVID-19. A menos de 25 minutos ya estamos de regreso en Dr. Galvez. Más difícil porque es de subida. La ciclovía en general está muy segura. Aparte de estos coches que vienen detrás de mí casi no se invaden. Solo tengan cuidado con los coches que dan vueltas. Y aparte de eso, muy cómoda. El pavimento no está en óptimas condiciones. Por ahí hay unos charcos. Tengan cuidado, no van a tener problemas. Gracias.